Bueno, aquí estamos de nuevo Nota número 1 Estoy almorzando No estoy almorzando, estoy aquí con comida Estoy aquí, así que por eso Tal vez se me escuche la voz rara Y segundo, creo que se alcanza a escuchar El ruido de fondo Los vecinos, como siempre Con su bulla Con su ruido, su música Que en vez de escucharlo ellos solos Quieren que también los vecinos los escuchen Pero bueno, para la mina Encontramos que, ¿cuántas hay? 6, 7 salitas Bien, haremos Esta que es la única, ¿no? Están no bien, una que está en juego Esta, bueno, está llena No quiero jugar con una sola persona, men Demolición Bueno Vamos a jugar demolición Que sería Desertion Destroyer en Iron Sight Ah, pero no ha empezado Si quisiera Un juego donde Tengo que estar esperando Para poder ir a batir Y me fuera para dar un side-man Pues si eres como P7 Quiero entrar en una sala Que ya está comenzada Pinche juego muerto En juego, en juego, en juego Bueno, tomen nota Si refrescan demasiado Te botas el servidor y te toca ingresar de nuevo Entonces, es que no comienzan mal Quiero que comience la partida Ah, por favor Déjenme grabar Sabotage Veamos a Sniper De una Oficina Este mapa ya lo he jugado Pero no lo conozco muy bien O una de demolición Este mapa hace tiempo La bebecita Bebelin Y bebe wiki Puma marihuana La WM, creo Pistolas Estamos con la Besser Porque sí Y bueno Granada No sé Ah, shit Ese es el problema Oh, cierto No, marica Bien Tengo que acostumbrarme Otra vez a mi cerebro A Sabotage Modalidad Sabotage Escucho uno aquí Bueno Me ganó El Sniper Ahorita cambio de Sniper Lo llevaste No, marica Ok No hay problema Ahora dentro de dos muertes más Más o menos Bueno Una muerte más Cambio A la AWP AWP Vamos, vamos Mira que está aquí Si me va a dejar matarlo Ah, sí Uy, la pelé Ah, me mataron Bueno AWP Shit, 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 shit Nah Si no es por un lado del otro Este mapa no conviene Ser Sniper Apunta, coño Pero a este juego del asco Yo cambio Y me regreso Y me regreso Y mantengo Nah Tengo que Deshacerme Que lo llevaste Que lo llevaste Oh, que mentira Vaya hitbox Subamos No, marica Vino tú Pero apunta O sea Cuando cambio A la primaria Es que después Es que tengo que apuntar O sea, espérate Da un momento Ok Después de que termina De recargar Es que tengo que presionar El botón Que asco No, man Esto está mal hecho No guarda el estado Tengo que volverlo a presionar Oh, shit Ok Voy 5-9 VXD Puta Que le quiero un man Uy Que asco Eso si no lo le di Por evitar la del hitbox ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Nah Le di una sola bala Men Que asco A ver FR Suéltala Estoy metido en Discord Se 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 estaba metido En un servidor Lo he olvidado Está abajo No, mames ¿Cuánto quita esta arma? 120 Ah, no hace mucho daño Marica Es la WP La que hace el daño Me tanquean Marica Bien Bien Bien, 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 bien Voy 6-15 7-15 Ah, se me fue Nah 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 Alguien Enseñeme Hay una mazara Men Diego Pienso que es un man XD Y me espaldean Y me espaldean Esta es la única razón Para golpear a este juego Es la única, men Ajá Es que puedo apuntar Pura pendejada Cada vez que hago esto Saco una puta bala Con la de ser libre si no lo hace Mira Ahí saco una bala Así fuera en la vida real Pero aquí respondió a alguien Ah 0-7 con ese man ¿Dónde estoy? 0-8 Escucho pasos del segundo piso Quizá hasta el tercero Aquí escucho una recarga Huevo No dan tiempo de nada No Bueno Por aquí le he ponido a alguien ¿Dónde? 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 Marica Apenas volteo Volvamos ¿Era esta arma? ¿Era? ¿Cuánto quita? Ah, sí 120 Pues me tanquean los disparos Uy, no Este bomba no me conviene Bueno Esta será la última vez Que utilice snipers La última Gracias por quedarte quieto La única manera De que pueda darle a la gente Bien Bien Vamos a entrar ahí Nah No problem My friend Por acá Ah No puedo ir para leer De una Que sos Wow Quisiera hacer eso Uy, bien Hubiera sido épico Si se la fuera pegado Y me apareció otro también Es el mapa Es el mapa Hay demasiadas Entradas Demasiados 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 Caminos Si Claro que perdí Buen No puedo ir para leer No puedo ir para leer No puedo ir para leer No puedo ir para leer